Bueno, muy buenas tardes, el gusto de saludarlo, la hora 19 con 17 minutos. Estamos generando esta transmisión en vivo a través del Facebook de diario El Esquiu, saludando a todos los que ya se están enganchando. Estamos en un hotel céntrico de nuestra ciudad capital. Acá acaba de terminar una mesa de trabajo, una reunión que mantuvieron los presidentes de las uniones industriales del Norte Grande. Esto está enmarcado de alguna manera en lo que va a ser la visita del presidente de la nación, Alberto Fernández, en el día de mañana aquí a la provincia de Catamarca. Junto con Carlos Mulla, el expresidente de la Unión Industrial de Catamarca. Bueno, Carlos, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Acaba de terminar esta importante reunión con sus pares del Norte Grande. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias a ustedes por cubrir nuestro evento y darle la trazabilidad que corresponde y el conocimiento a la sociedad. La verdad que tenemos una reunión con un temario bastante amplio. Bueno, estamos un poco sobre los tiempos que están limitados porque ahora nos tenemos que movilizar hasta el hotel de turismo donde va a llegar el ministro Cunfas y vamos a hacer reconocer nuestras conclusiones en el día de la fecha y a charlar con él sobre los temas que nosotros hemos debatido entre los presidentes de las uniones industriales del Norte Grande. ¿Se puede anticipar más o menos qué se trató en esta mesa de trabajo recién, Carlos? Bueno, básicamente lo que hemos tratado de consensuar es reclamar nuevamente por la vigencia del decreto 814, tal cual como fue concebido, que significa que a mayor distancia del puerto mayor beneficio impositivo, que es una forma de sostener el empleo en el interior del país. Estamos planteando que existen dos países, un país con un potencial que es la pampa húmeda y un país periférico y carenciado, que es el Norte Grande. Entonces entendemos que los aumentos de energía, de combustible, no pueden ser los mismos que se cobran en Buenos Aires a los que se cobran en el Norte Grande. No estamos en desacuerdo que haya ajustes tarifarios, pero si CAMES aumenta el 60% en Buenos Aires, tendrá que traducirse en un 30% para el Norte Grande, porque si nos tratan igual que al país rico, cada vez nos alejan más del puerto. Entonces lo que pertenemos es generar condiciones que puedan sostener el empleo y que evitemos que nuestros jóvenes sin trabajo tengan que emigrar a engordar las villas del conurbano bonaerense o cordobés. Todo esto se lo va a plantear a Matías Culfas, al Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, entonces ahora. En realidad el temario ellos lo conocen, nosotros tenemos que dar gracias que la verdad hay que hacer un reconocimiento, que el Ministro nos visita, nos ha visitado anteriormente el Secretario Ariel Schale, hoy también es de la partida el Secretario Ariel Schale. El Presidente tiene también una visión federal, porque los últimos dos meses creo que estuvimos tres veces reunidos con él en Tucumán, en Yapeyú y ahora acá mañana en Catamarca. La verdad que por lo menos nos alegra que nos tengan en órbita, ¿no? Estamos en la visión del Presidente porque él dijo, cuando haya que defender el país federal, cuéntenme al lado de ustedes. Bueno, antes de que él asuma a Fernando como Presidente del país, ya ustedes ya le habían acercado un petitorio, un documento también como Unión Industrial, ¿no? Fue ahí cuando él dijo que coincidía plenamente en la defensa del país federal. Bueno, Carlos, por último, ¿quiénes estuvieron ahora en la reunión de esta mesa de trabajo? Estuvieron representados todas las entidades de las subunidades industriales del Norte Grande, salvo Formosa. ¿No pudo venir Formosa? Y ustedes saben por qué Formosa no puede venir. La verdad, yo no quiero, no es un momento, nosotros no hacemos política, hacemos de gremialismo, pero si nuestro colega de Formosa podría llegar a Catamarca, después tiene que hacer 15 días de cuarentena. Todos somos trabajadores, somos empresarios y no podemos darnos esos lujos, ¿no? Entonces Formosa es el único ausente. Bueno, nos va a presentar, Carlos, agradeciéndole la deferencia a alguno de sus pares que estuvo presente también, ¿podría ser? Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, Carlos Mulla, entonces, Presidente de la Unión Industrial de Catamarca, titular también de lo que tiene que ver con las uniones industriales del noroeste argentino. Bueno, ¿eh? Como él lo manifestaba recién, entonces... Andrés es de la Unión Industrial del Chaco. Bueno, Andrés, entonces, Andrés Sirigoyen, de la Unión Industrial del Chaco. Entonces, bueno, Andrés, bueno, bienvenido a Catamarca. No sé si será la primera vez en la provincia. Muchas gracias, primera vez en la provincia. Primera vez en la provincia. Bueno, ¿qué conclusiones estás generando a partir de esta reunión, de esta mesa de trabajo? Bueno, la verdad que una alegría muy importante, nuevamente, los diez presidentes de reuniones industriales del todo norte argentino, tratando los temas que son transversales a las distintas industrias de las diez provincias, planteándolo en esta mesa de gobernadores del norte, tener la posibilidad de volver a reunirnos con el presidente de la nación, tener la satisfacción que el presidente también, de algún modo, toma los planteos que hacemos, nos da respuesta, nos da respuesta inmediata, se pone a trabajar aquellas respuestas que nos dan, a veces, que por ahí lo va a patente en el estudio. Algunas otras cuestiones que hemos planteado, ya con resolución concreta de los temas. Y, bueno, entonces, los industriales seguimos planteando las necesidades que tenemos para seguir desarrollando la industria, para seguir generando empleo, para seguir generando valor agregado dentro de nuestro país y dentro de nuestras provincias, respectivamente. Así que, sinceramente, entiendo que es un trabajo muy importante el que está haciendo la UNINOA, las Uniones Industriales del Norte, y que vamos a seguir en este camino con nuestra agenda propia y acompañando también a la gestión que hacen nuestros gobernadores en función de generar un norte que sea más productivo, que sea más inclusivo y que se puedan generar más fuentes de trabajo. Andrés, ¿cómo está la actividad industrial en tu provincia, en Chaco? Bueno, la actividad industrial en el Chaco no es muy distinta a la que está en todo el país. Venimos de muchos meses, ya venimos de un par de años, donde la actividad industrial ha sufrido en forma asimétrica, naturalmente, pero ha sufrido una caída bastante importante. Luego, producto de la pandemia, todavía ahora venimos con algunos meses de recupero. Particularmente en el Chaco tenemos algunas cadenas que están muy integradas, la cadena del algodón, donde la provincia del Chaco ha retomado, esta campaña va a retomar el liderazgo en términos de siembra de algodón y todo lo que significa eso en integración de la cadena textil, pasando por el sembrado del algodón, tejeduría y la vendería, el diseño y hasta la moda, porque tenemos nuestras propias marcas de diseño Chaco. Así que una cadena que está absolutamente integrada, lo mismo sucede por ahí con la cadena de la madera también, con desarrollos muy importantes en términos de desarrollo de cadenas cárnicas, en lo que es cadena porcina, en lo que es cadena aviar, la piscícola y obviamente también la bobina. O sea que no sé en qué porcentaje, pero genera mano de obra, trabajo, la industria, el trabajo privado en Chaco. Por séptimo mes consecutivo el Chaco ha mostrado recupero de generación de puestos de trabajo de base privada. Así que la verdad que se hace un trabajo intenso, se hace un trabajo muy fuerte, con el acompañamiento del gobernador de la provincia, en cada proyecto de desarrollo, en cada proyecto de inversión, en cada iniciativa que tomamos y que acompañamos desde la Unión Industrial, está el gobernador al lado acompañando y gestionando para que eso se pueda desarrollar y que se pueda concretar. Bien, ¿sos presidente de la Unión Industrial de Chaco? Presidente de la Unión Industrial de Chaco. Bueno, gracias Andrés. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, muy amable. Ahí está, Andrés Yrigoyen entonces, presidente de la Unión Industrial de Chaco, uno de los industriales presentes entonces en esta reunión, en esta mesa de trabajo que acaba de finalizar aquí en un hotel céntrico de nuestra ciudad capital. Como lo mencionaba Carlos Muya, asintante también, están dirigiéndose hacia otro hotel muy cerca de aquí de donde se ha desarrollado esta reunión para entablar también un diálogo, una reunión con Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, que ya está presente aquí en la provincia de Catamarca. Todo esto reitero enmarcado en lo que va a ser la visita del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el día de mañana aquí a la provincia de Catamarca. A todos los que han seguido esta transmisión en vivo, muchas gracias y hasta cualquier momento.